La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación de oficio por la publicación en una red social, mediante la cual se dio a conocer que periodistas del medio de comunicación El Universal y activistas de protección del medio ambiente habían sido agredidos y amenazados por un grupo armado, mientras documentaban extracción de material en el Cerro Tecalco, Chiconautla, en San Pedro Tecalco, en Tecama. Con información de Gloria Mateos, Agencia Informativa de México.